¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 2. Ventisca Eterna. Vale, no me acuerdo dónde lo dejamos, así que vamos a verlo. No me acuerdo si toca animación o qué toca. Efectivamente, animación. Ah, venimos de derrotar al Epsilon, chicos, si recordáis. Esas son las órdenes. Se ha ido adelantando con el plan. Sí, señor. Señor, no ha parado de trabajar en todo el día. ¿Por qué no se toma un descanso? Ni hablar. ¿Cómo voy a hacer eso mientras Victoria se encuentra luchando contra los extraterrestres? El equipo de su hija está haciendo una gran labor. Los ataques de los extraterrestres son menos frecuentes desde que derrotaron al Epsilon. Parece que la vida vuelve a la normalidad poco a poco. Cierto, y todo se lo debemos al Raymond. Ah, y otra cosa más. Smith. ¿Cómo vas con el encargo de Victoria? Todo va según lo previsto, señor. Pronto podremos pasar a la acción. Ya veo. Y si tenemos éxito, por fin será libre. Ese asunto tiene la máxima prioridad. No podéis fallar. ¿Entendido? Sí, señor. Que encargo ha hecho Victoria, chicos. De eso no tenemos información. Otra llamada para el señor Vanguard. Otra vez el teléfono. Uno nunca tiene un momento de respiro. ¿Diga? ¡Papá! Mira Story. ¡Eres tú, Victoria! ¿Qué ocurre? A ver, le está comentando algo. ¿Qué? ¿La Academia Arius tiene otro equipo más potente aún? ¿Estás segura? Sí. Su nombre en clave es G. Y se supone que es más poderoso que el Epsilon. Jude llegó a esa conclusión tras analizar los ficheros del centro de entrenamiento de Osaka Land. ¿Has dicho G? ¿De verdad han llegado tan lejos los planes de la Academia Arius? ¿Decías algo, papá? No, no, nada. Más importante que eso... ¿Tú te encuentras bien, Victoria? Me he enterado de que han lesionado a varios jugadores del Raymon y que los han tenido que llevar al hospital. Tranquilo, papá. Que yo no soy una niña. Que ya no soy una niña. No te preocupes por mí, ¿vale? Tú solo concéntete en tu deber como primer ministro. La gente de este país cuenta contigo. Sí. Tienes toda la razón. Gracias, Victoria. ¡Ojo! El Vanguard sabe algo, ¿eh? De la G. ¡Ojo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Cuidado! ¡Ah! Vale, la han pillado, ¿eh? Le iban a secuestrar otra vez. ¿Un secuaz de la Academia Arius? Mira que quedarse mirando a las musalañas sin guardaespaldas cerca. No es muy propio de un líder de la nación. Primer ministro. Eres el detective Gregory Smith, ¿verdad? Gracias por el aviso. Les eres sincero. Antes pensaba que usted estaría involucrado con la Academia Arius. Pero está claro que le tienen como objetivo, al igual que a todos los demás. ¡Ojo! ¡Se queda callado! Cuando la Academia Arius lo abdujo, vio algo. Vio algo, ¿verdad? Algo terrible. Yo... Yo... Por eso la Academia Arius anda detrás de usted, ¿verdad? ¿Por qué no...? ¿Por qué no me cuenta lo que vivo? ¡Ojo! Venga, habla, habla. Lo siento. No puedo. Lo único que sé es que la Academia Arius va... a... a doblar sus esfuerzos tras la derrota del Epsilon. Si no hacemos algo, será el fin del jamón. Y del resto del mundo. ¿El mundo? Puede que al final no tengamos más remedio que aceptar sus demandas. ¿Y cuáles son sus demandas? Tampoco nos han dicho cuáles son. Señor primer ministro, no soy más que un simple policía. Así que le pido disculpas anticipadas por salirme de todo. Pero esos chicos del Raymon, ¿qué digo? Del Inazoma Eleven, ellos derrotarán a esos extraterrestres. Se queda callado. Así que creo que lo mejor sería esperar un poco antes de tomar una decisión precipitada. Pero es que no han dicho que quieren, ¿no? ¿Tampoco? ¿O ha habido algún momento en el que hayan dicho queremos esto? Señor, ¿se encuentra bien? El Inazoma Eleven. A buenas horas tiene el Smith, ¿eh? Episodio 7. El cuaderno oculto. ¡Snipe! ¡Snipe! ¡Toff! ¡Pobrecito! ¡Toff! ¡Snipe! ¡Está llorando! ¡Vamos, Jack! ¡No llores! ¡La lesión de Toff no es tan grave como parece! Ya verás como lo tenemos de vuelta en el autobús en nada. ¡Tan ganando Johnny tan llorica! ¡Venga! ¡Toma! ¡Wolfside! ¡Esto te animará! Una bola de arroz de Snip. Ahora no tengo apetito. Oye, para una vez que te preparo algo, me da igual si tienes apetito o no. ¡A comer, he dicho! El Equipo G. El mejor equipo de la Academia Alius. ¿Existe de verdad? ¿Y si es así, tendremos alguna posibilidad de vencerlos? ¡Venga equipo! No nos vengamos abajo ahora. Hemos derrotado al Epsilon, ¿no? Si nos esforzamos al máximo, podremos ganar a cualquier equipo. Pero, pero Mark, tengo miedo. No creo que pueda aguantar mucho más. No me vengas con esas, Jack. No te pases, Mark. Sé muy bien cómo se siente. Ha sido un no parar de equipos, cada cual más fuerte que el anterior. Quiero decir, ¿cuándo acabará todo esto? ¿Acaso lo sabes tú, Mark? Nathan. ¡Vamos, chicos! A ver, ¿quién nos llama? ¿Alguien nos llama? No reconozco este número. ¡Hola, Mark! ¿Estás ahí? Soy yo, mamá. ¿Mamá? ¿Pero qué estás haciendo? Era solo para ver si estabas comiendo como es debido y te lavas los dientes todos los días. Ah, ¿y estás comiendo verduras? No te olvides tampoco de tomarte las vitaminas. ¿Me oyes? ¡Que estoy bien, mamá! ¿Por qué tienes que ponerte a hablar de esto delante de todo el mundo? ¿Esto...? ¿Me deja ponerme ahora, señora Evans? ¡Tss! ¡Claro! ¡Perdone, señor Hillman! ¡Es que el tss es en A, es O! ¡Claro! ¡Vale! Vaya nombres, tío! ¡Luke Hill! Un pueblo de la región de Fukuoka, el Instituto Fuxor. ¿A qué viene eso? Así de repente. La señora Evans me informó de que un objeto de vital importancia se podría encontrar allí. Así que lo investigué y... ¡Exacto, Mark! Recuerdo que tu abuelo vivía en Luke Hill cuando era niño, ¿verdad? Pues mira tú por dónde da la casualidad de que el actual director del Fuxor era amigo suyo de aquella época. Por lo visto, tu abuelo le confió uno de sus cuadernos. Es la primera vez que digo... que oigo hablar del tema. Es la primera vez que oigo hablar del tema. Pero en fin. La cuestión es que se supone que en él hay una técnica aún mejor que las del cuaderno de entrenamiento especiales. Fíjate tú. Se llama Cuaderno Oculto y tiene escrito en la cubierta Ultra Super Técnica. ¿Ultra Super Técnica? ¿De verdad existe algo así? Entrenador, no quiero... No quiere decirnos usted mismo los resultados de su investigación. La madre de Mark le está chupando cámara cosa mala. Ah, no pasa nada. Bueno, me he puesto en contacto con el director del Fuxor. Parece que tiene unas ganas locas de conoceros. Es más, hasta insistió en que fueseis. Me encantaría... Me encantará ir a verle. Quiero saber cómo era mi abuelo de niño. La pregunta es que me gustaría hacerle. Las Ultra Super Técnicas quedada por David Evans. Uno de los mejores porteros de la historia del fútbol nacional. Deberíamos hacernos con ese cuaderno sin falta. Nos dirigimos a Fukuala de inmediato. ¿Qué piensas hacer ahora, Seymour? Ahora mismo está ocurriendo por ahí un rumor que me gustaría investigar. Oh, y por cierto, Lina. ¿Sí? Estos chavales confían en ti. Tan solo te pido que no los decepciones. Uy, la Lina se ha sorprendido. Adiós, Mark. Procura taparte bien cuando te vayas a dormir, ¿de acuerdo? Si pillas un catarro, yo no estaré allí para cuidarte de ti. Mamá, ya te vale. Bueno, Mark tiene ahí bastantes chicas que le pueden cuidar, ¿eh? ¿Esa era tu madre, Mark? Parecía la mar de Maja. Tu madre, claro. Vamos, Scotty. Nunca te había visto tan deprimido. ¿Qué? ¿Deprimido? Yo soy Scotty Banyan. Más quisieras. Yo no soy un llorica. Al contrario de alguien que yo me sé. Tú no tienes por qué preocuparte de taparte bien, cariñín. Ya estoy yo aquí para hacerlo por ti. Va, vale. Jejeje. La llamada de tu madre le ha subido la moral al grupo, Mark. El cuaderno con las súper técnicas del abuelo. Imaginad las técnicas alucinantes que debe tener. ¿Pero por qué no se ha sabido nada de ese cuaderno durante 40 años? Otra cosa más que tendremos que preguntar al director del Flowsor. Venga, adelante. Estoy impaciente. Hostia, ¿quién se ha cagado tú? Con tantas emociones he recuperado el apetito. Ah, vale. Quiero las tripas. Creo que ya puedo comerme la bola de arroz. Ñam, 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 Ñam. Uh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema, quema, quema! ¿No decías que la habías preparado para mí, Scotty? Jiji, pues claro. Y mira, has dejado de llorar. ¡Scotty! Para ya de meterte con él. Te habrás puesto contento al ver a tu madre, ¿no, Mark? Yo no dejo de preguntarme cómo estará la mía. Es la primera vez que estoy tanto tiempo lejos de casa, ¿sabes? Me preocupa un poco. ¿Y sus padres entrenadoras los echa de menos? Seguro que son unos, eh, fanáticos del fútbol como usted, ¿a que sí? Mi madre falleció cuando hierro a una niña. Mi padre, bueno, digamos que hace mucho tiempo que no lo veo. Vaya, vaya. Hubiera estado más guapa callada. Entonces supongo que no se llevará muy bien con su padre. Oye, ¿y Sound? Ha salido a tomar el aire. Dijo que le dolía la cabeza. Voy a buscarlo. Muy bien. Pues habrá que buscar a Sound y luego irnos, ¿o qué? Padre. Uy, Lina, ¿qué te pasa con el papa? Vamos Sound, vamos a partir hacia Fukucha dentro de nada. De acuerdo. Perdón. Uy, perdón. Uh, ¿qué me está pasando? Ahora lo que nos ayudará cuando esté listo. Pues estamos listos. Vámonos. ¿Listos para partir, chavales? De acuerdo. Y no se me lleven, vuelve al asfalto. Fukuoka. Vamos a Fukuoka. Vamos a Fukuoka. Vamos a Fukuoka. Hacia la F... Oh, somos más rápidos que el tren. Vale, llegamos a 10 minutos, bueno, a 11 minutos de episodio y no he hecho más que hablar, eh. Vamos, que leer, mejor dicho. Vale, este mapa me suena también, chicos. El puente este me suena. No, 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 no. Mira los tranvías. Está guay, tío. Los mapitas estos que hacen chiquititos están chulos. Las ciudades. A ver, otra charla. Lucky Hill. Así que aquí es donde vivía de pequeño mi abuelo. Ay, mira, cariñín. Me encanta este sitio. Me encanta este estilo arquitectónico. Así tan retro. Ja. No vayas de listilla. Seguro que ni sabes lo que significa arquitectónico. ¿Qué? ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro, Renacuajo? Ah, ¿quién llamas tú Renacuajo? ¿Sopaba? Ya vale. No tenemos tiempo para que empecéis a tiraros los trastos a la cabeza. Venga, vamos a... Vamos. El director del Flowshore nos estará esperando. ¿Qué? ¿Será una broma? Tengo el trasero cuadrado de tanto estar sentada. Necesito estirar las piernas. Mira, en eso estamos de acuerdo. Podríamos divertirnos un poco, ya que estamos aquí. De eso nada. Si hemos venido a Fukucha, o como se diga, es para buscar el cuaderno oculto. ¡Hala! Mirad esa tienda de ahí. Jack, no te metas en las vías del tranvía. Vaya. ¿Por qué hay trenes en mitad de la calle? Son tranvías, Eric. También solíamos tenerlos en Inazuma. No me suena. Chicos, ¿creéis que mi abuelo jugaría al fútbol por aquí cerca de niño? A lo mejor compraba chuches en esta tienda cuando volvía a casa de los entrenamientos. Jiji, qué contento se le ve a Mark. La verdad es que este sitio es muy agradable. En cierto modo, el ambiente es de lo más tranquilo. Es la misma sensación que se tiene cuando ves el atardecer desde la torre Inazuma. Ahora entiendo por qué a tu abuelo le gustaba tanto ir por allí. Venga. Quiero conocer más los sitios que frecuentaba mi abuelo. Ahora toca ir al Fluxor, que era su instituto. Jiji, vale Mark. Podríamos preguntar por ahí a ver si alguien nos explica cómo llegar. Pues nada, pues preguntemos. A ver, el abuelo. ¿Conoce a mi abuelo? Bienvenido a Lucky Hill en el pueblo. El casco antiguo está magníficamente conservado. Muy bien. A ver, ¿tú querés más? ¡Oh, no! Han cerrado los bares públicos. ¿Y ahora qué hago? La pandemia, chico. ¡Uy va! ¡Pachanquita! ¡Qué susto me ha dado, chaval! ¡Vale! Los Guadaña. Madre mía. ¡pim pam! ¡Ahí va el tiro de los cientos! ¡Qué es plus! ¡At, at, 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 at! ¡Placa! Ahí lo llevas crack. Ah, ahí se la come. Se la comió. Ahí está Mark nivel 26, ya. Canteo. A ver. A ver. Este niño demorao que me cuenta. Me he peleado con mi mamá. Señora, se ha pasado tres pueblos. No pienso volver a casa nunca. Bueno, eso lo dices ahora. A ver, señores, ¿qué conversaciones están teniendo? Ah, no me deja hablar. Uno de 19 coches como estos de todos los días. ¿De quién será? Ojo, una limusina. Vale, pues tendremos que preguntar allí qué está pasando. Me pregunto si el tranvía todavía seguirá funcionando cuando me haga viejo. En Fukocha no se llevan esos coches tan ostentosos. Vale, a ver. Aquí que tenemos agua medicinal. A ver, niña, ¿tú qué me dices? ¿Para qué está ese coche aparcado ahí? Pues no sé, vamos a verlo. A ver, tú. Eh, esos de ahí se han quedado mirando el coche de ahí. Eh, esos que se han quedado mirando el coche de ahí son todos del club de fútbol, ¿no? Ah, pues mira, nos viene bien. ¿Puedo coger el cofre antes de...? Sí. Vale, puntitos aquí. 720 puntos de pasión de locos. A ver, chavales, ¿qué está pasando aquí? Oye, ¿sois ellos, verdad? Sois los del Raimon. ¿El Raimon? ¿Sabéis quiénes somos? Claro, lo sabemos todos sobre vosotros. Oh, perdonad, no nos hemos presentado. Somos el equipo de fútbol Fluxur. Nuestro director nos lo ha contado todo sobre vosotros. Soy Jonathan Lukimar, el capitán del equipo. Es un verdadero placer conoceros. El placer es nuestro, yo soy Mark Evans, el capitán del Raimon. Ah, ¿qué pasa? Y se va detrás de él. A ver, chavales, ¿dejamos hacer el tonto o qué? Eh, ¿por qué sales corriendo? Esto, esto, pues yo... No te preocupes, es que no se le da muy bien tratar con la gente. Os pido disculpas por su comportamiento, lo que pasa es que es un gran admirador tuyo, Mark. Cuando se enteró de que íbamos a conoceros, insistió en venir. Uh, gran admirador mío, vaya, no sé qué decir. Encantado de conocerte. Eh, se llama Darren. Darren la chance. Vamos Darren, ven aquí. Vale, ese es el Darren que yo pensaba que estaba en el mismo equipo que Scotty, pero no. En el Clostor sagrado. Hi. O hee. O no sé qué ha hecho. Vamos Darren, compórtate. Disculpa, chico. Es que él es así. Bueno, si queréis, estaré encantado de enseñaros el Instituto Fluxor. Pero antes de eso, ¿por qué no le echéis un vistazo a Lucky Hill? El Fluxor está en el sur de la ciudad. Nos iremos allí ahora, eh, a avisar a todo el mundo de que venís. Tomadnos el tiempo que queráis. Hay un montón de cosas que ven en Lucky Hill. Vale, pues exploraremos la ciudad y luego ya iremos, ¿no? Entiendo. Ya puedes ir... Muy bien, eh, locos. Pues lo primero que vamos a hacer es robar este coche. O no podemos. Estaría guapo, eh, poder desmontarse. ¿A dónde quieres...? No, no, no. No quiero ir a ningún lado. Quiero entrar en esta tienda. Ah, hay otra pachanguita. Los rebaños de goles. Pues justo estos no quieren... Estos quieren que les robe ese balón, ¿no? Vamos a ver. ¡Campo Torbellino! Ahí está el campo Torbellino de Scotty y Ganyan. Qué me mola, Scotty. Es un crack. Vale. Bobby sube de nivel. No sé el tema del nivel. Si habría que cambiar... En plan, si habría que cambiar jugadores para el tema del nivel. Ahora lo miramos. Vamos a ver qué súper técnica no prende este de aquí. A ver si hay alguna que esté guapa. Lecho de rosas que tenemos. Tramponer en relámpago que tenemos. Remate. Seguridad. No sé cuál es, pero no me gusta. Remate combinado lo tiene Jude. Pompa de chicle. Oh, este puede estar guay. Regate rítmico. Primadone. Esa no sé cuál es. Descodificación. Regate múltiple. Avance flamígero. Ataque sombrío. Ciclón. Baile de llama. Oh, este sí. Comprar. Tormenta de pétalos. Cortina aurora. Mandril. Despeje. Oh, espérate. Despeje explosivo. Este es de Mark. También lo vamos a comprar. Vale, a ver. Me gusta, me gusta... El avance flamígero este me gusta, pero no podemos. Habría que vender algo. Vamos a vender. Dos de estas. Una de estas. Bueno, no me va a dar, eh. Estamos tan pobres. Chocolates. Solo tenemos uno. A ver, puedo vender botas y tal, pero... Sí, nada, las voy a vender. Si es que en estas no las usamos. Fue. ¿Cuántas tengo? Solo tengo una. Y venga, yo... Mira, estas además son bastante malas. Por eso son tan baratas, pero bueno. Tengo, además, otras. Más, más, más. Venga, fuera. Vale, nos da para comprarlo. Si no, nos vamos y fuera, eh. Tampoco pasa nada. Avance flamígero. Ahí está. Nos da. Vale, de locos. Vale, vamos a mirar el tema del nivel. ¿Quién puede aprender estas super técnicas? Y seguimos explorando. Veamos. Jugadores. Tema de nivel primero. Jack está al 22. Tori está al 26. Vale. Hay que cambiar a Tori, que está muy chetado últimamente. Tenemos también a... Nazaran al 32. Hanus al 28. La verdad es que los demás están todos bastante bien. Así que... De momento se va a quedar así. Vale, vamos a las super técnicas. Claro, tenemos un problema, porque despeje de fuego no lo puedo aprender. Aprender, ¿verdad? Aprender. Despeje explosivo. ¿A qué ranuna quieres asignarlo? O sea, le tengo que quitar el despeje de fuego o el cabezazo megatón. Como que no le voy a quitar ninguna, ¿sabes? Vale, pues no os lo enseñaremos. El muro, super armadillo. Te falta una de... Eh... Tiro. Te enseño un tiro. El cabezazo yoyo es... De verdad. Cabezazo yoyo. Tú tienes de todo. Tú tienes de todo. Te falta a ti algo de bloqueo. Super pisotón. Sismo. Baile de llamas. No, ese no. Super pisotón no lo puedes aprender, ¿verdad? Y el sismo ese tampoco. Pues nada. Nathan de momento nada. Vale. A ti es a quien te quiero enseñar yo el baile de llamas. Baile de llamas. Vamos a quitarle... Espejismo de balón, porque ya lo tiene. Más que nada. Y bueno, ataque de afilado dejaremos de usarlo seguramente. Porque baile de llamas es una técnica suya. Seguramente, de hecho, la acabe aprendiendo, digo yo. Si... Si la serie... Bueno, si el juego es fiel a la serie. O la serie es fiel al juego. Si la... No sé. No sé cómo sería, pero vamos. Que en principio debería aprenderlo. A ti te falta algo de recuperar balón. ¿Te podemos enseñar sismo? No. Pues nada. Y... Y... A ti... Te falta algo de... De regate. Avance flamígero. Puff. No me gusta, eh. Es que avance flamígero es para... Para este, tío. Para... A ver, el visión de fumo no te pega nada. Sismo tampoco. Te enseñamos avance... Es que no le pega nada avance flamígero a esta chica, tío. Y a ti que te falta algo de recuperar balón. Pff. Sismo. Nada, tío. Es que no puedo aprender nadie... Bueno. Así lo vamos a dejar. Hemos aprendido baile de llamas y poquito más. Vale. Sigamos investigando un poquito la ciudad. A ver si hay algún evento o algo así que esté chulo. Veamos. Aquí hay otra tienda que no voy a entrar. Aquí hay un cofre. Casi me lo salto por ir mirando el mapa. Ojo. Tormenta de pétalos. Mira, esa le pega mucho a... A esta chica. A... Sue. Esos juguetes de la mesa se llaman peonzas. Mi abuelo dice que he jugado con ellos cuando era pequeño como yo. Eh... Esto parece el descampado de... De... De Doraemon, tío. Se parece muchísimo, eh. Ahora... Ahora fijáis. Porque tiene hasta las vigas esas en las que se sentaban. ¡Vamos, Scotty! ¡Ahí va Scotty! Tornado oscuro. Madre mía, cómo mola Scotty, tío. Me mola un montón, eh. ¡Ojo! Corte giratorio. Potencia reducida. ¡Ojo! ¡Ojo! Hostia, ha reducido mazo, ¿no? Me la ha cogido a tu mano. Vale, vamos. Eh... Jack. Pásala. Vamos, Bobby. ¡Es tu momento! Venga, párate esto. Crack. Chus de los 100 toques plus. Ahí está. Esta sí que se la come. Los astros del maíz. Se llaman. Vale, guay. Eh... Vale, ¿y el abuelo este nos cuenta algo? Jojojo. Yo fui al colegio con un niño que se parecía mucho a ti. Era un loco del fútbol. Se pasaba el día haciendo unos ejercicios la mar de raros en el descampado de aquí al lado. Ahora que me fijo... Sí, eres clavedito a él. Ojo, este iba al instituto con nuestro abuelo, eh. Mirad, estas figas son las que está sentado. A ver, son mucho más grandes, ¿no? Pero es un puto descampado como el de... El de este sitio. El de Doraemon. A ver esta chica. Ese niño endemoneado todavía no ha vuelto. Me gustaría saber de quién habrá... Quién habrá heredado su testarudez. ¿Y esto qué es? Ese sentamiento especial sería para conseguir más valor. Venga, vamos a ponerle valor a Jack. Que ya sabemos que Jack es nuestro... El entrenador. El que siempre entren a es Jack. Uff, ¿todo te da más valor? Esto te dará físico, digo yo. Bueno, pues ahí tenemos un entrenamiento que no habíamos hecho ninguno en este juego. Quería llegar a hacer algo en la vida. Así que me fui a Fukuoka. Fuku... Mira, aquí sale bien. Fukuoka. Para trabajar en Tokio. Pero mi empresa acabó quebrando. No sabía qué hacer. Sin embargo, al volver a mi pueblo natal recuperé la esperanza. No tengo más que reorganizarme y empezar de nuevo. Claro que sí, tío. Si te levantas... Si te levantas... Te puedes caer. Pero es obligatorio levantarse. Vale, pues... Parece que por aquí está todo explorado. Hemos descubierto que... El abuelo ese, pues... Iba... Al colegio con nuestro abuelo. Y ahora nos toca luchar contra las berenjenas. A ver, Jack. ¡Ojo, Jack! ¡Ay, qué pena! ¡Ah, que no te quiten el balón! Pensaba que tenía que meter gol. Nada, cagada. Cagada mía. Vale, pues nos vamos para el sur. Que es donde nos... A ver, los niños estos. ¡Vamos a jugar! ¿Y tú? ¡Jop! Intento batir mi récord de mantener el equilibrio a la pata coja. Vaya mierda de juego, chaval. Bueno, a ver. Vamos por aquí abajo. A ver esta abuela. Llego más de diez años esperando que mi hijo vuelva a casa. Creo que trabaja como profesor en el instituto de Tokio. Pero me pregunto qué están haciendo ahora. Pues nada. Ah, bueno, que claro. Si me puedo ir ya directamente. Soy tonto, tío. Vale, bueno. Vamos al flow sword. Uf, no recuerdo que fuese así en la serie. La verdad es que tampoco lo enfocaba mucho. No me acuerdo, la verdad. Bueno, sí. Sí se parece. A ver. Depende. Ya veremos el tejado. A ver. Estos parece que están entrenando. ¡Aquí! ¡Pásamela! ¡Ojo! ¡Toma ya! ¡Menudo trallazo! ¡Rayos! ¡Tira otra vez! Ya verás como esta vez se la paro. Vaya, sí que se dejan la piel entrenando. ¡Eh! ¡Mirad aquí! ¡Ah! Es el equipo del Raymond. ¡El Raymond! ¡Ah! ¡Son ellos de verdad! ¡Hala! ¡Sois igualitos que en la tele! ¡Cómo mora! ¡Se me va a salir el corazón por la boca! ¡Estos tíos son mis héroes! ¡De hecho, molan más en carne y hueso! ¡Aunque no tanto como mi... ¿Mi menta? ¿Mi... ¿Mi media? No sé qué por ahí. ¿Pero qué? ¡Anda! Pues sí que sois famosos, chicos. ¡Son más que famosos! ¡Son héroes! ¡Nuestros héroes! ¿Héroes? ¿Nosotros? ¡Ya te digo! Darren no es el único al que casi le da algo. Todo el equipo lo está flipando en colores. No somos más que un pequeño club de la región de Fukuoka. Creíamos que nunca llegaríamos a participar en el fútbol frontier. Somos como vosotros antes del último torneo. Así que a ver... Así que... Ver a un equipo como el nuestro... A ver... Así que... Ver a un equipo como el nuestro como campeones... Como para no inspirarse. Gracias a vosotros nos hemos comprometido a... Nosotros mismos que entraremos en el fútbol frontier el año que viene. Por eso estamos entrenando a tope. Madre mía. ¿Quién lo iba a decir, verdad, Mark? Ya lo creo. Está claro que estos chicos... Tienen el mismo espíritu que el Raymond. Por cierto... Está vuestro director por aquí. Tenemos que hablar con él de unos asuntos. Ah, claro. Veréis. Resulta que el director tiene visita. Ha parecido que no... Ha pedido que no le molesten. ¿Tiene visita, dices? Me pregunto si será el que ha venido en la limusina de antes. Hmm... Lo siento, pero me temo que tendréis que esperar un poco. Oye, si no tenéis nada que hacer mientras tanto, ¿por qué no jugamos un partido? ¿Qué dices? Uh, uh. ¿Un partido? Contra... ¿Más... Qué gran idea, oye. Será todo un honor jugar contra los campeones del fútbol frontier. A mí me parece bien. ¿Qué dice usted, entrenadora? Bueno, supongo que no hay nada de malo de jugar mientras esperáis. Ole tú. Vamos a empezar. Avistadme cuando estéis listos. Me locos. Me parece genial que pueda elegir yo cuando juego al partido. Jugar contra Mark Evans. Que alguien me pellizque. Que no me lo creo. Vamos, Darren. Espabila. Que hay que prepararse. Si venga Darren, querrás enseñarle a Mark aquello, ¿no? ¿Eh? ¿Aquello? Oh, una super técnica de portero que he aprendido. Pero... Si tengo que hacerlo delante de Mark Evans, me dará un patatús. Anda, ¿tú también eres portero, Darren? Es portero. Pero sí parece que... Eh... A ver. Es portero. Pero sí parece que puede venirse abajo de un soplido. Y por un penalti ya ni hablemos. No subestiméis a Darren. Es capaz de usar la mano celestial que lo sepáis. ¿La mano celestial? ¿Pero cómo ha podido aprender eso? Pues viendo a Mark hacerla por la tele una y mil veces. Y después practicando hasta caer rendido. Vaya. Es capaz de aprender super técnicas con solo verlas. Eso requiere un talento bárbaro. Ya te digo, Mark. No aprendió a hacer la mano celestial de la noche a la mañana, precisamente. Hmm. Déjame verte las manos, Darren. Eh... Vale. Lo que me imaginaba. Las tienes esas trizas. Te has estado enterrando tanto como yo. No, no es para tanto. Eh... ¿Quién le echa horas? Ve los resultados. Estoy impaciente por jugar con vosotros. Lo mismo digo. Prometo esforzarme al máximo, Mark. Ya lo verás. Vale. Pues muy bien. Yo pensaba que iba a ser una sorpresa en el partido. Pero no. Nos lo han desvelado ya. O sea que... Vale. Pues vamos a investigar así un poquito por aquí alrededor. Dejamos el episodio y el próximo capítulo empezamos con el partidito, yo creo. Vale. Ahí tenemos un cofre al parecer. A ver esto. A ver esto. A ver esto. Parece que le están echando la peta, eh. Vale. Adiós. Y ojo con olvidarse de hacer los deberes. Ya ves. Adiós señorita. Veis. Le están echando... No era la peta, ¿no? Pero casi. ¿Os apetece ir a la cafetería? Lo siento, pero estoy hasta arriba de deberes. ¡Ole! Una pachanguita. Los barbecuos. ¿Qué pasa? ¿Aquí solo la gente tiene nombres de comida o qué pasa? Eh... Super armadillo. Venga. Super armadillo. Super armadillo. Super armadillo. Y... Tiro yo. Cabezazo yo yo. Tiro yo yo. Cabezazo yo yo. Esta técnica sería para Timmy, pero bueno. ¡Opa! Ostia, eh. Bueno, también le pega a este que tiene un cabezón. Atajo tornado. Ahí está. Se la comió. Porque Jack tiene un cabezazo que te cagas. Vale. Sube de nivel. Scotty. Vale. Vamos a coger... Eh... Ah, no. Pero aquí se sale. Volver. Pero tengo que poder... ¡Eh! Un cofre, tío. Tendría que poder cogerlo de alguna manera, ¿no? Vamos. A mí me ha parecido ver un cofre. Ahora vemos. Mira, tienen tenis también. Desde poco tenemos un torneo de tenis. Es hora de que el país entero vea de qué es capaz el Instituto Fausor. Vale, cogemos esto. Guantes triunfo. Vale. Eh... Tío, pues... A ver, se supone... Hay otra pachanguita. Vamos a ir con... ¿Tú tienes algún regate, Bobby? Sí. Tienes, parece solitaria. Ostia, no la han quitado. Con bola falsa. No pasa nada porque está aquí... ¡Scott Ibanean! Uy, pues no. No está Scott. Lo que no me acuerdo es cuántas veces se podía superar el... A ver, mano celestial debería ser de sobra. Eh... Uy, tiro fantasma, eh. Este es el que tenía el de Locus. Eh... No sé cuántas... Cuántos plus se le puede poner a los... A las super técnicas, la verdad. Tendría que mirarlo. Vamos. Ya lo averiguaremos, ¿no? Digo yo. Menos mal que estaba ahí, Scotty. Eh... Vamos. Vamos, Scotty. Pero cógela, tío. ¿Por qué no la coge? Vale, solitaria. Ahora sí. Placa. Ah, le tira todo el efecto, eh. ¿Cómo sabe? Vale. ¡Ahí va! ¡Scotty! ¡Por favor! No había enterado que era un partero. ¡Vamos, Jack! ¡Vamos, Jack! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Bobby! Vale. ¡Barrido defensivo! ¡Plus! Pero no se me olvide. Vale, venga, Scotty, por favor. Ahora sí. Ah, no me he dado. Me cago en la leche. Voy a hacer el tornado oscuro. Espero que con un tiro sea suficiente, porque me quedan tres segundos. Ostia, lo ha parado, pero como un champion lo ha parado. Eh, Bobby. Mmm... Barrido defensivo, bueno. Necesitamos hacer... Necesitamos hacer... No tengo... No tengo... No tengo más super técnicas. ¡Uf! Tengo que tirar, eh. Me acerco lo máximo posible. Queda en 40 segundos. No me da más super técnica. Tiro. Espero que Bobby tenga mejor tiro que Scotty, la verdad. ¡Vamos! Como me hago más super técnicas... ¡Uf! Despeja presión. Va, hemos perdido, chicos. Nada, hemos usado un montón de super técnicas, pero nada. No ha sido la mejor pachanga, la verdad. Vale. Vamos a volver a mirar, porque aquí... Sí. A ver, ¿esta chica qué pasa? Resulta que el invitado del director era un caballero que llevaba un kimono. Pero no me gusta... No me gustaba el tipo pálido que vino con él. Tiene una mirada que da un mal ruido que no veas. ¡Uh! Creo que sabemos quién es. Eso es un cofre, tío. De verdad. O sea... Míralo, tío. Que eso es un cofre. Bueno, que a lo mejor es más adelante eso. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Eh... Próximo partido, partido contra Darren. Otra pachanga. Bueno, venga. Vamos a acabar con la pachanguita esta. Aunque claro, tendría que haber recargado energía, porque si no tienen para hacer tiros... ¡Uh! Este sí tiene, eh. ¡Vamos, Scotty! Tornado... ¿Y por qué antes no me dejaba? Ah, porque he recargado energía. Cállate, esos gilipollas. Vale. Despeja presión. Son los mismos de antes, eh. Parece. ¡Vamos! Ahora sí, Scotty. Bien. De locos. Vale, pues ahora sí, chicos. Lo vamos a dejar aquí. El próximo día continuamos con el partido. Vamos. Empezamos con el partido. Y ya vemos con quien tenemos que hablar. Vamos. Que tenemos que hablar con el director de este instituto. Así que nada. Like, suscribiros, comentarios. Eh. Compartir todo lo que ya sabéis. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!